¡Oh, oh, oh! Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi vida triste se encontraba En la miseria y dolor Y en mí las penas amargas Su dolor causaba dolor Más un día llego Jesús Mi vida triste se encontraba Más un día llego Jesús Mi vida triste se encontraba Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Amén ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo te alabo Jesús te alabo Yo te alabo Jesús te alabo Yo te alabo Jesús te alabo Con mi vida te alobaré Yo te amo Yo te amo Jesús te alabo Con mi vida te adoraré Yo te alabo Yo te alabo Jesús te alabo Yo te alabo Jesús te alabo Yo te alabo Con mis fuerzas te serviré ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta la paz, me gusta la fe, me gusta la amor, me gusta la donación, sobreferir, en peligro. Me encanta notar las cosas Libresos por Jesús Que Dios sería unirado Si te ganas tu amor Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado paz, me has dado fe Me has dado amor Me has dado paz, me has dado paz Mi precioso Jesús Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Que Dios sería unirado Si te ganas tu amor Me has dado tantas cosas Vamos a darle un fuerte aplauso Vamos a hacer un buen ritmo La razón por que vivo Nunca podré yo pagar Con mi corazón, mi alma Con mi fuerza, sin mi mente Te adoraré Y que todo lo que hagas Sea la vida consagrada A ti, mi Dios Para adorarte en así Es la razón por que vivo Nunca podré yo pagar Nunca podré yo pagar En la razón por que vivo Y que todo lo que hagas Con mi corazón, mi alma Amén Amén Aleluya Aleluya Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Y adoramos Jesús Él es la razón de nuestra vida Él es el dado propósito A nuestra vida y a nuestro ser Señor Él es el dado propósito Él es la razón de la cosa Yo nací para adorar Yo nací para adorar Yo nací para adorar Yo nací para adorar, yo nací para adorar, yo nací para adorar, con mi corazón y mi alma, con mis fuerzas y mi mente, me adoraré. Y de todo lo que hagas, sea una vida consagrada, a ti y yo, vivo para adorar, yo vivo para adorar. Amén. 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 Dios del herido, tu nombre es Jesús Felizias almas, a darnos la vida, a darnos tu amor Dios del herido, su amigo eres tú Tus palabras sufridas, sanan aidas, no restan acción De maravillas, con tu grande amor Llenaste el vacío, con tus palabras de inspiración Tu amor me sorprende, asombrado estoy Me sorprende, asombrado estoy Tu nombre es vida, tu nombre es Santo Jesús Tu nombre es Santo Jesús En vida, en vida, hay esperanza En ti, Jesús sobre ti Vamos a adorar al Señor Que nos dígame toda la alabanza de toda la bendición En el vida, en el poder, en el sanidad Gloria a Dios, adoramos Jesús No hay nadie que estés aquí en esta noche El Señor puede tocar tus vidas Él es más grande que cualquier problema que tú puedas tener Gracias a Dios Señor Amén Gracias a Dios Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!